Y para aquellos que andan en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios, todo aquel que ande conforme al Espíritu de Dios, anda conforme a la voluntad de Dios, camina, viste, habla, predica, adora conforme al Espíritu de Dios, ora conforme al Espíritu de Dios, aleluya. Por eso yo te vengo a decir aquí, es tiempo de buscar su poder, es tiempo de buscar la unción, es tiempo de buscar el Espíritu de Dios, porque quien cambia los corazones, quien cambia la vida, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que transforma, el Espíritu de Dios que limita, el Espíritu de Dios que salga, el Espíritu de Dios que hunde, el Espíritu de Dios que levanta, el Espíritu de Dios que fortalece, gloria a Dios. Él es el que no da paz. Esa paz que Jesucristo dijo, no la rompe por el mundo y no la da. ¡Gloria a Dios! Porque el duelo de la paz, quien produce la paz, es el Espíritu de Dios. Porque si tú ve y estudias los frutos del Espíritu, te da en cuenta que la paz es un fruto del Espíritu. Y el único que produce ese fruto es el Espíritu de Dios. El único que te da flujo de amor, flujo de bondad, flujo de paciencia, flujo de paseo, flujo de fe, es el Espíritu de Dios. Tomar el hierro de la salvación y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vendrán tentaciones. Jesús fue espectáculo en el desierto. Ahora, algo que me atrae la atención, que Satanás le da pues la palabra. Si eres el hijo de Dios, tiene esta piedra que se conviene en pan. Pero Jesús le dice, no solo de pan viviré el hombre, sino de cada palabra de Dios. Pero Jesucristo no vino aquí a obedecer la voz del diablo, sino la voz de Dios. Y estamos aquí, iglesia, no para obedecer la voz del trompe, ni la voz del malito, sino para obedecer la voz del santo, hijo de Dios. Estamos aquí para obedecer la espérea del santo. Estamos aquí para vivir, caminar, respirar, dormir con el Espíritu de Dios. Si tenemos que ayudar, debemos ayudar con el Espíritu de Dios. Si tenemos que comer, vamos a comer con el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a un pueblo, que hay unos 70 años, aleluya, pero no animaron para Dios, no comían para Dios. Aleluya, y Dios está abogando gente, que vivan para Él, hagan todo para Él. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Todo lo que hagamos, hechos palabras, haganlo para el Señor. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios, que eres, aleluya, eres espada del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Y luego, y orando en todo el tiempo, con toda la oración, y súplica en el Espíritu, y verá en ello, con toda la perseverancia, y súplica por todos los santos. ¡Gloria a Dios!